que pasa por los subkiller y bueno voy a ver vamos a una prueba vamos a empezar una serie llamado arc un killer en la victoria y a ver que os parece a ver si os gusta la idea y a ver si nos divertimos y echamos una risa bueno yo sobreviviendo en un mundo lleno porque se me jode siempre que voy a grabar el croma y antes no se me jode bueno a ver qué tal que os parece voy a crearme una partida locales para mí para mí para mí comandos más comandos más no más porque no es normal y decimos lo peor sobre todo como sea nieve no se ve que sea nieve vale playita y cosita playita y cosita hay agua hay agua que no importa el inventario si esto esto siempre me lo dan porque soy haciendo guay hunter pues vamos a empezar esas cosas ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo me voy a subirme el peso y aprender a hacer primero el hacha tengo puntos y hacha y la danza y yo creo que ahora poco no subo otra vez vale muy bien objeto lo posible yo hace mucho que no juego al arc eh yo digo que hace mucho que no juego al arc así que no sé cómo me va a hacer la cosa así que bueno ahora hemos subido el nivel esto por ahí y voy a aprender a hacer la porra y la fogata si ahora mismo eso para mí mismo eso y what the skin no mira para dormir por si muero voy a hacerme todo ahora mismo no creo que muera a veces no sé que me venga un super carnívoro no creo que muera la verdad la cosa como son bueno yo creo que ya puedo crecer a cosilla yo creo que ya puedo crecer a cosilla el pico ya puedo crecer a lo para esto me hace falta para la hacha me hace falta flink tengo el pico no hay ningún problema inventori vamos a ponerlo ahí venga no me joda tío venga no me joda no me joda y me ha quitado vida para reventar el cabrón dime dime que te ha ido dime que te ha ido anda el mío que he buscado para pegar al cabrón está ahí el hijo de puta anda que que dice que era que era pequeñillo que era pequeñillo la madre que parió al pompillo bueno pues el hacha y la porra y para llevar más peso y ahora mismo para fabricar no voy a fabricar nada voy a guardarlo bien vamos a ponernos en el inventario esto ah que no era porra que no era antorcha hola guapo te meto ahí quería que era la porra lo que lo que había bueno no pasa nada tengo el hacha vale madera gracias a mi me falta mucha madera con cuidado del cabrón de cocodrilo subo nivel porque el poto va a subir nivel porque es que ya os digo jugando solo os pongo que la experiencia me de suba más rápido o no avanzo nada o no avanzo nada ya que en el arc lo que mola es jugar online y jugar con un amigo que entre todos uno se sube una cosa otro sube otra y poder caracterar las cosas rápidamente si no es imposible es imposible bueno voy a subirme el peso y ah si tengo una porra y ya puedo hacer invertir a china si quiero invertir a china ya puedo hacerlo vale ahora mismo cuando me hace para nada craftable la porra me pide fever ah claro me pide fever así puede milagre y me pide fever también los fever se consiguen picando un árbol usando un pico para algo ah no son duds los fever vale se consigue cogiendo mierda aquí bueno mientras que no haya nada no creo que haya problema mientras que no haya nada por aquí un carnívoro un cabroncillo no creo que haya problema de nada lo malo es que venga un carnívoro que tenga hambre tenga ganas de fiesta de fiestuski ya sabéis lo que suele pasar y diga mira una cena y mira como corre siempre me gusta la comida rápida y pues tengamos que salir corriendo como que no yo creo que no hay problema por aquí lo que puede pasar es que venga algún algún velociraptor y no comas tú tengo 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 esto no esto me viene a poco y me hace falta lo que me hace falta es neidad ya la porra ya puedo hacerla el esper no me tengo el hacha que también mi punta mag quita la verdad pero voy a hacerme también esto que luego en el fondo no lo tendría porque con el hacha también me pueden matar sinceramente vale no sé por ahí pasa que para comer me hace falta casar eh mira 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 es que tengo que tengo que evitar arriba es que es que están ahí están ahí los hijos de puta lo que puede pasar es que muera de hambre que muera de hambre de hecho en mi primera partida siempre moría de hambre bueno no de hambre lo que muere es de nutrio que pierde vida poco a poco aunque no come y jode a la que ya le pillara el truquillo de ir corriendo porque la verdad que esto alimenta una mierda si me puedo pescar mira hostia mira ahí medio me daría una casa claro no me están todos los cocodridos el hijo de puta que dice que es pequeño madre que parió que pegas o bicharra con el aire no hay dos no hay nada que pueda matar para poder hombre hay mucha fruta pero la fruta es una mierda algo sube mira ahí hay un tricerato no lo voy a atacar porque se ha oído a mamíferos que puedo matar me ha aparecido ahí un dodo me ha aparecido ahí un dodo voy a ponerme aquí abajo la cosica la porra me ha aparecido ahí un dodo mi tío arreglando mucho a no hacerme la cama por si muero por buena palaza en este sitio más que nada para coger la cosa más que nada es por el afán de coger la cosa deberían de poner insectos para poder comer otro también coño se está comiendo un dinosaurio se está comiendo un puño insecto vale nada no pasa nada a ver si puedo subirme esto la cama la puedo hacer ya la cama mira mío pero puedo hacer la caja la cama cuando me puedo puedo hacer la cama tío cuando pueda posar la cama tengo que poder hacer esa color a mí aquí está con el simple verde joder que me lo tengo y esto y esto no puedo vale la cama que pide simple verde me pide pide piel claro y para piel me hace falta lo que me hace falta matar me hace falta matar muy bien ahora pasa publicidad un coche de datos que lleva megafonía viene afuera eh viene que pescar no me hace mucha gracia porque tenemos al lado a nuestro amigo megalococodrilosaurio no se llama así pero y me da de que me va a dar por culo eh amigo lo siento en serio lo siento pero que me hace falta comida guapo lo siento vale ahora como me hago una fogata porque la carne tengo que cocinarla stone 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 amo vale ok la carne hay que hay que eso la carne hay que eso que no está el tirachina no puedo ah ya lo tengo aprendido vale esto es de madera vale de madera puertas esto ya pase lo que sería la casa y demás vale ya tenemos hecho lo que sería la fogata voy a hacer voy a hacer la llave que me estoy quedando sin sin esto y antes de que la carne se pudra pues cocino ya y ya está cocino y ya está y allí hay una tortuga es un valigroso es un es un hilofosaurio no tengo que cuidar con él vale vale está por aquí como me vean me va a atacar seguramente como me vean me va a atacar seguramente he quitado un puñadillo no se para que te entor ahí vale vamos a comer hay que editar el hilofosaurio el caso que tengo que casar para poder para poder pillarme en la puta pie no suele ser complicado no suele ser complicado vale también porque hay un hilofosaurio del nivel 1 que si fuera el hilofosaurio del nivel de otro paciente pues sí vale vale me los llevo me los llevo y vámonos a intentar poner la antorcha en un sitio que esté un poquito más accesible por si para no perder para no perder el norte un sitio que se vea un poquito más para no perder el norte aquí estaría bien seguramente vale vamos a hacernos no tengo madera claro me hace falta mucha madera para hacerme una una casa rápida no tengo me hace falta yo me hace falta de todo me hace falta de todo tú mira se ha hecho de noche pues se ha jodido encima ahora pues se ha jodido y lo pego no es lo pego que estoy por ahí escuchando algo lo pego que estoy escuchando por ahí algo si ahí está estoy usando por aquí por ahí un cabroncillo y no me está gustando que me falta touch y stone muy bien y se me ha jodido ahora se me ha jodido ahora esto no lo tengo aquí está ya lo he reparado vale perfecto perfecto que me hace falta pillarme rápidamente ya se me da fogata se me va a pudrir la carne y no tengo que dejar que se me pudra la carne vale craftear me queda me queda joda es que me apoya la piedra vale creo que ya creo que ya puedo no no y no hay piedra por el suelo para cogerla rápidamente que no ve claro no ve dice que está como una mierda puta madre ahora si no cabrón vamos fabrica aquí no me pones aquí vamos a poner y vamos a meterle un poquito de madera y la carne encendemos y que aquí tengo tengo esto el founding vale para que esto se puede aprovechar para coger mamadera si lo sé tengo hambre todo el tema que el tío come el tío come como el tío come que no vaya a saber ahora mismo que puedo crearme fundín de madera nada para prender eso me da me da a to techo de madera y puerta de madera vale coño 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 cabrón 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 que hijo de puta que hijo de puta ahí no no vamos a complicar volver me dice te jode bueno estoy casi casi al lado creo he muerto allí enfrente he muerto yo que puta don pollo yo no sabía que iba a pasarme esto y encima de noche encima de noche ahora mismo no te viene una mierda siempre pasa igual siempre encima de noche y ahora no me sitúo ahora no ahora no no me sitúo no me sitúo hombre estoy ahí vamos para acá más que nada más que nada para conseguir mi cosa coño me cago en la hostia y es lo que hay que te pegas que te pegas un bocote arranca medio brazo ay ay Dios mío mi corazón mi corazón Hijo de puta Que está liado con el cocodrilo El cabrón Mira aquí, mira aquí Digo, voy a dormir Voy a apagarme un largo por si muero Vamos, yo creo que me estoy separando Vamos, no, porque está para más arriba Mira, por un minuto yo de ahí Sí, porque está ahí el puto hígrafosaurio Está ahí el puto hígrafosaurio Cuatro 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 Coño, para poder defenderme por lo menos El cabrón Déjalo vea Yo creo que estaba yo Yo creo que he visto ahí un Sí, aquí es Esto es, esto es, esto es, esto es Sí, esto es No, pero aquí no he muerto yo Aquí sí he muerto yo Hijo de puta Ya me pillaré uno, hombre Que me defienda Uh, sí corre Cuando el, cuando el, cuando el, el vive lo grande corre Me parece importante hacer ahora un Una casita en una zona Voy a dar a tú Ah, un fioma Oye, pues mira Pues mira Hijo de puta, ¿cómo corre? Pero ahora, pero ahora te veo cabrón Ahora corre, no es desgraciado Eh Ahora corre, desgraciado Pues sabe que Que tengo hambre Que tengo hambre No me va a venir de puta madre para comer A ver si te lo digo El tío cabrón, nene Cuando me ha reventado Eh Ahora no, ahora no podré hacerme Otro campfire Vamos Coge esto, nene Que hago la última Aquí me hace falta comer Hace falta comer Me hace falta comer Como, vamos Como si no hubieran mañana Ah ¿Tú qué eres? Tío he herido Y me pide comida para, para curarse Claro, eso es algo normal Eso le pasa Es la mejor familia Claro que también puedo picar la piedra Para conseguir piedra Yo creo que ya puedo Sí, perfecto Tranquilo, hombre Que ya te doy pitanza Toma Toma Y madera Tengo por aquí madera Sí Uff Ya digo Ya lo siguiente Es hacerse una base Para poder encontrerme En caso de que venga algo Encontrerme Y pillar Y pillar Y pillar Uno cuantos dinos Que me echen una mano Me estoy muriendo Y no es porque yo quiera Sabéis ya porque me estoy muriendo Yo creo que me sume ya la vida Vale Que puedo fabricar Que me venga bien Cooking Bullseye Nada Eh Mira Gunpower Quiero gunpower Claro Sparkpower Vale Tengo que ver Que hacerme Tuberías Y chochorio Parasaurolopu Nada Bueno, aquí al lado Hay Parasaurolopu Pero no Cemento Standing Touch Mortar Sparkpower Esto Esto Gunpower Y la pitola Y la pitola Y el compás Sí, ¿por qué no? Me sale el compás Y estamos otra vez sin comida Es que El cabrón come El cabrón come por 5 Pero bueno Pues lo vamos a dejar aquí Ya por igual Y ya sabéis que si queréis Apoyar el vídeo Por favor Le dais un like Y comentar Si queréis Bueno Que siga con la serie Dejo aquí en el aire Si aquí la verdad Se puede vivir mucha aventura Y se va a poner cosas que hacéis Cosas que recorréis Cosas que Que bichos que Que matáis Y ama detrás Pero como siempre Vosotros tenéis la última palabra Yo puedo subir una cosa Y puedo subir otra Yo comparto Y si queréis ver esto Puedes darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Ark Survival Volve Adiós Y nos vemos en el otro Más Y nos vemos en la próxima pasó ¡Suscríbete!